bueno estamos grabando para youtube y vamos a empezar este nuevo dlc la fundación estamos justo en el inicio así que vamos a darle cañita vamos a ver la misión para que veáis la fundación ya recibo una llamada de socorro del consejo sobre una crisis en la fundación de la casa memorial hemos ido a hablar con el consejo y nos ha traído hasta aquí hasta esta nueva zona vale una nueva puerta escondida que estaba mapa no aparece no ves todo esto la fundación mostrar la fundación es larga es largas vamos a la que hay que recordar que son vídeos resubidos de los directos de tweets el enlace está en la descripción como siempre digo para que lo tengáis en cuenta eso pues eso haré haré es el torneo este medieval un uncharted y bueno ya otro más y eso que ha salido ahí de repente más bien para hacer otra cosa pero bueno me voy a callar porque mirar ha salido de repente no ha visto algo interesante y salió y aquí están los huevecillos aquí los huevecillos le voy a arrancar un huevo explora la fundación a ti a esas vale había otro director que se llama northbound en su momento bueno aquí por lo menos tenemos bastantes piedras para tirar eso sí piedras tenemos para lanzar eso está claro su hijo lo empolló en su puesto jefe de investigación vale vale aquí hay una especie de entrada si me agacho puede ir por aquí vale vamos a mirar ah no me deja vale eso es de vuelta quieto la piel no me deja pasar por aquí vale nada eso es la vuelta seguramente que cuando volvamos podemos pasar por ahí la fundación 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 ¿Marshall? ¿Cómo estaba en la fundación? ¿Marshall? ¿Marshall? ella está muerta jesús ella parecía como el tipo de mujer que pudiera sobrevivir cualquier cosa claro ¿Marshall había desaparecido en la escena principal? ahora está muerta ¿no? según lo que acaba de decir según lo que acaba de decir está muerta tío ¿qué es eso? nuevos enemigos ¿eh? ostia son ostia no son estos pero estaba ahí esperando que pasase tío era una puñetera trampa tío ostia era una puñetera trampa estaba en el techo ¿eh? si te doy cuenta ¿visteis? como kamikazes ¿eh? cabrones para que vamos para atrás aquí vamos y por aquí habrá que dar fondo si hay algo interesante yo creo que aquí es la muerte ¿eh? ahí hay algo ¿eh? no tío estoy muerto mierda para mí vale pero allí hay que llegar de alguna manera ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿se puede llegar ahí de alguna manera? creo que no ¿eh? lo voy a intentar otra vez no no podemos llegar muertos vale vale no llegamos hasta ahí no llegamos hasta ahí está muy alto no tiene que poder haber alguna manera para llegar hasta ahí tío porque levitar tampoco es que podemos subir arriba del todo o sea es que no levita más de esto claro hay que mejorar la habilidad de para aguantar el tiempo levitando no tiene otra opción ¿eh? zona de investigación delta pero bueno creo que es imposible llegar hasta ahí ahora como estamos nosotros hay que subir la habilidad de levitación para que aguante más en el aire nuestra querida Jess vale vale bien punto de control pero antes de eso vamos a limpiar cosillas por aquí estamos a tope esto fuera 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 repetidas esto fuera 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 vale vale punto de control sencillo por ahora no se ha dado ningún punto de habilidad cuando pasamos el DLC por cierto gente el DLC da long way y no lo voy a subir porque no lo grabé ¿vale? a los de youtube por cierto pero ¿por qué no? veis por ejemplo aquí en la zona de levitar nos faltan dos puntos más 10% de duración de levitación había que subir esto había que subir eso gente para poder llegar hasta ahí me parece bul hostia la fundación es grande joder y esto pinturas rupestres Al principio quería que las pinturas rupestres de la fundación documentaban los encuentros de los humanos primigenios con las fuerzas naturales como los de la meteorología, pero pronto me quedó claro que representaban sucesos alejados de la experiencia humana cotidiana extraterrestre supongo Aparte parece que me equivoqué al suponer que se trataba de imágenes de gran antigüedad la adaptación por carbono-14 indica algo imposible que yo llevo más tiempo aquí abajo que las pinturas pero eso es absurdo, el estilo de soporte indica claramente un origen paleolítico o sea que parece que no es de mucho tiempo atrás pero que tienen pinta de ser muy el pasado del origen paleolítico casi había llegado a la conclusión de que una comunidad de seres humanos primigenios vivía en la casa inmemorial o en sus alrededores ahora con esta información ya no sé qué pensar ¿las estará pintando uno de nuestros agentes? ¿o será que hay alguien más que aquí abajo con nosotros? este lugar tiene la costumbre de distorsionar mis resultados así que podría ser que los datos se hubieran corrompido reconozco en ellas los ecos del consejo cierta arquitectura lineal e incluso un personaje que podría interpretarse como un director ¿quién es el autor? bloqueo interno bueno, esto ya lo hemos visto bueno, fuera bueno, mira, tenemos aquí un puente por si no podemos levitar estos son enemigos diferentes, sí estos son enemigos diferentes, sí señor bueno, terminamos a este a ver qué hace póngate esa esta aquí me parece a mí que va a ser escopeta esto va a ser escopeta son rápidos son muy rápidos estos enemigos son nuevos ahora usan picos que la gente que estaba trabajando aquí que estaban trabajando aquí y de repente se transformaron en esto con pico, chaval bueno, no tan mal mola, mola oye, algún enemigo nuevo de la historia principal está guay por lo menos estupendo aquí no hay nada más vamos bueno, parece querer que ostras, grandes, grandes la fundación es grandes, grandes es bastante grande hay geyseres vale, vale hay que tener cuidado con los geyseres no, vale entiendo es por aquí exacto otro documento algún accidente en la fundación no vamos a leer los textos, gente si no se hacen súper largos es que en este juego era importante leer mira este es el nuevo el nuevo enemigo que están aguzados por el geys son agentes pueden manipular el tiempo aumentan breve la velocidad física inhibición del sentido de la vista del testigo es un juego que requiere leer toda la documentación porque es importante para la historia juegos hechos por tipo Alan Wake y demás es necesario leer toda la documentación cosa que yo no he hecho y os pido perdón pero no lo he hecho todos los juegos de Remedy requieren requieren esa esa opción de leer todos los documentos son muchos documentos pero si quieres saber un poco el lore de la historia si no los lees te pierdes fácilmente vale aquí en principio tiene que haber un pasaje pero está todo cerrado no se puede romper así que en principio no hay ninguna posibilidad creo yo a no ser que haya una entrada por la parte superior pero lo dudo lo dudo mucho lo dudo mucho vale vale Miguel gracias por pasarte que tengas buena tarde hasta luego el plano astral ahí está destruirá la agencia vale 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 me cago en 10, ahora si que la lié muérete hombre y dame tu salud dame tu vida tu vida es mía podríamos avanzar más rápido hasta allí pero bueno, antes de eso, vamos a ir poco a poco no tenemos prisa vale, vamos bien, hay una entrada a la derecha me parece a mi, mira, por ahí hay una entrada pero creo que no podemos llegar hasta ahí otra zona que no podemos llegar, por el tema de levitar puede ser o sea que entonces la única manera para poder llegar a esas zonas es levitar más alto pero claro, como puedes levitar más alto, no tiene sentido aquí si no voy a morir ahí no llego no, mira, mira lo que puedo levitar aquí, es imposible llegar hasta ahí nada, pues nada, seguimos, poco más podemos hacer hemorragia en la cueva que seguramente habrá alguna manera y alguno que está mirando y dirá joder Sam, no te enteraste intersección era Marshall aquella, ¿no? del fondo, ¿no? creo, creo que era ella espera no era, no era ella Marshall, recordamos que la vimos bueno, casi a mitad de los juegos donde la zona esa del puzzle que había que hacer, ¿no? de esas cartas me parece que era esa Marshall, ¿no? si no me equivoco la intersección es enorme de cojones está guapo esta zona, ¿eh? de la fundación investiga el clavo un clavo saca otro clavo gente, hay que poner un clavo ahí tampoco podemos hacer mucho más tampoco podemos hacer mucho más un clavo saca otro clavo, ¿eh? te gustó esa frase un clavo saca otro clavo vale, estupendo pues nada, seguimos bien más recursos que da igual porque si no tenemos si no tenemos más pasta poco podemos hacer, ¿eh? o sea, más habilidades es que una habilidad no nos da tiempo para nada son tres mira, podemos desbloquear un poco el tema del escudo y el tema de la duración dominar pero tampoco se me interesa mucho mira, aquí puedes dominar a un par de enemigos y aquí puedes dominar a estos a los tanques pero nada, solo tenemos un punto de habilidad aquí nada contramedidas aceptamos esta aceptamos esta, por ejemplo y poco más podemos hacer nada cerva de atero cinco días ya van aquí encontraron una cabana en la parte inferior vale investiga el clavo copias track, columna de la fundación multimedia vale este juego, si lees todos los documentos escuchas todo el doble de horas es que es el doble de horas, pero bueno, si quieres hacerlo bien un buen gameplay un buen saber todo el doble del juego hay que hacerlo así hay que hacerlo así, pero bueno, el problema es que claro, tardaría mucho tiempo el doble de tiempo en terminar el juego hombre, Fran, hoy termine la siesta vale, vale, me alegro a ti ya, 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 después te usamos sabes por qué pusiste el fútbol otro día porque bueno, como siempre entras en los canales, tanto el fútbol como el mío pues es normal, y te lo agradecemos tanto el fútbol como yo, por supuesto que estés por aquí apoyando a los canales tanto el fútbol como el mío, que somos dos tíos aquí dándolo todo ah, solo puedes coger un arma vale, es otra prueba y solo puedes coger un arma pues yo voy a escoger el arma ah, no, el desafío a ver ah, aquí te señales de sabio cuál es, ¿no? vale ¿y este cuál es? vale, disparar yo prefiero el disparar, eh si ostras, como mola, tío como una llave, la arma como una llave mira, esto se utilizó muy poco dentro del juego y podría estar muy bien utilizar el arma como una llave ¿no? ¿yo tengo que eliminar todo esto? se irá pasando vale, es algunas formaciones de cristal rebotan tras ser destruidas creo que ahora es muy fácil este tema, ¿no? muy sencillo rebotan vale, una prueba era a través de la telequinesis que se destruían y esta es a través de disparar no hay mucho más prefiero disparar, mis veces, eh vale esto no se destruye ahora aquí hay un pequeño problema hay que destruir esto, me parece ¿no? ¿y cómo subo ahí arriba? ah, rompiendo esto estupendo ¿y ahora ya puedo subir? no a ver uy, casi caigo ah, vale, claro la única manera era esto como mola venga, va, bien tiene sentido, ¿no? fuera que guapo, tío muy sencillo, gente no, voy a morir aquí, eh aquí creo que voy a morir si disparo, muero, ¿no? no casi no llego hasta ahí arriba vale, entiendo tengo que volver atrás, ¿no? tampoco llego hostia, no llego ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? vale, romper esto vale eh sí señor lo he hecho de puta madre ¡no! bien, Samo, bien muy bien, Samo eres un puto crack no hostia espera, espera que hay algo ¿y esto? ah, que vuelvo para atrás muy bien, Samo es que, es que es un puto crack Samo, ¿es orientación ¿dónde la tiene? en la bandera de Japón vale, ahora llego hasta ahí arriba, ¿no? supongo ahí está vale, esto fuera exacto tengo la orientación en la bandera de Japón en el ojo que no ve el sol tú te lo has ganado con tus buenos gameplays gracias, Franti te agradezco esas palabras atraer a los enemigos a las pasarelas de cristal y luego destruyelas vale, tengo que atraer a los enemigos aquí, ¿no? a las pasarelas de cristal ah, vale tengo que atraerlos aquí ahora ahí no, tampoco pasarelas de cristal ah, aquí venga, va ah, tenía que destruirlo entiendo vale, vale no, la jugada no es esta esta no es la jugada tiene que venir aquí conmigo exacto ven, ven, ven ¡no! pero ¿cómo te has caído ahí, tía? pero vamos a ver vamos, ven, ven, ven 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 hacia mí aquí hay un hueco, tío vamos, ven que vengas, hombre ven no viene hacia mí, tío tiene que venir aquí para destruir lo que caiga abajo, tío ¿y cómo hago para que venga aquí? no lo sé vamos es que no viene es que no viene, tío es que no viene tengo que empujarlo ¿puede ser? tampoco holo mira, me va a matar el escalón, el escalón, el escalón, el escalón pasa de él y continúa, ¿no? pues es otra acción ha caído él mira aquí lo son los que no va, tenemos que subir, me parece puede ser hostia, mira paso por encima de todo, ¿no? venga, va ¿por qué no? hasta luego, Lucas atajo atajo atajo, sí, señor va, qué fácil es esto, ¿no? madre mía no hace falta ni claro, quería hacerlo hacerlo bien pero no al final es una basura bueno, misión cumplida la columna rota se llama el clavo buen resumen, yes eso me gusta que tú resumas todo cuatro cerraduras cuatro cerraduras se han pasado peores esto debería ser sencillo venga, vamos allá estupendo vamos allá tenemos que ir por aquí supongo que tiene que haber aquí una entrada bajando, ¿no? ahí no hay nada supongo que será por aquí aquí hay una caja bien, estupendo primero es llegar al borde desfiladero y luego llegar a la cueva supongo que será por aquí no estoy muy seguro vamos a echar un vistazo y otra cajita bien más recursos es por aquí seguro hay que bordear el desfiladero, ¿no? no, tío sí hay algo bueno, es por aquí mi gozo es en un pozo no es que aquí parece que hay una entrada, ¿no? aquí no hay una entrada, gente aquí hay una entrada, tío os lo juro por mi vida o sea, de vuelta, ¿no? ahí hay una salida, tío nada, no creo que terminemos hoy en el DLC porque es un poco, ya sabéis, lioso mañana lo terminaremos serio, tío de verdad gracias esto es de vuelta estoy casi seguro es ahí arriba es ahí, ¿eh? sí, es ahí pero como llegamos como siempre para ser la directora siempre toca el trabajo pesado para ser la directora oye, para eso es mejor no ser directora, ¿eh? porque al final todo lo malo es para ti todo el trabajo duro y físico lo haces tú, tío o sea, no tiene sentido ya, pero yo como llego hasta ahí ya empezamos, tío ya empezamos a perdernos aquí hay una entrada, claro pero... ¿dónde? yo no la veo, gente por ahí abajo tampoco ya está la cosa complicándose ¿veis? este juego voy a poner un poco el ventilador, tío me está dando un calor es que no hay otro camino ¿cómo llego hasta ahí? borde del desfiladero zona de investigación gama borde del desfiladero o sea, será aquí el borde ¿no? por aquí, ¿no? es que ahí hay una especie de puerta pero no... o sea la roca es como si hubiese una entrada tío no hay una especie tengo una idea bueno vamos a ir a otro punto vamos a la zona de investigación gama a ver si lo hacemos que ahí está cerca mira tres puntos de habilidad bien vamos a mejorar o salud que nos pide dos no esto vamos a hacer vamos a mejorar limitación esto que dura más 10 y esto hace mucho daño pero tampoco es que desbloquea esta parte es buena estabilidad de 8 puntos de habilidad qué hacemos vale metemos más energía bueno está cerrado está cerrado qué cojones hay que ir por otro lado por aquí no podemos ir hay que ir por ahí arriba ostias me cago en 10 cuidado eh oh my muélete hombre gracias vale pero el tema es llegar hasta allá arriba hostia has muerto todavía muélete zoquete tío me dio eh o me no 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 Parece Marte, ya te digo ¿Y si es Marte? ¿Y esta fundación es un viaje Interdimensional por un agujero negro Y estamos en Marte? Vale, gente, ahora tengo un pequeño problema Que no sé dónde tengo que ir Porque en principio Ahí hay una entrada En principio tiene que ser Por ahí, ahí está Esa es la entrada, pero claro ¿Cómo subo ahí arriba, tío? Es que no entiendo, tío, porque no puedo limitar ¿Veis? No llego hasta ahí arriba ¿Veis? Ahí hay otra entrada allí Esto es un puto laberinto Esto es un puto laberinto Vale, tengo que pensar, eh Tengo que pensar bien por dónde tengo que ir Tengo que ir hasta el hemorragio de las cuevas Me parece a mí Tengo que ir hasta el hemorragio de la cueva Y ir por la izquierda Es la única manera No, no puedo subir por ningún lado Olvídate Aquí no puedo subir por ningún lado Está demasiado alto Demasiado alto Entonces yo creo que Hay que ir a la zona La hemorragia en la cueva Y luego girar a la izquierda Pero yo por ahí creo que no había Que no había Cómo pasar, eh Por aquí Porque ahora puedo romper esto Antes no podía Ahora puedo romper esta parte de aquí Y creo que podemos avanzar Esto fuera Esto fuera Eh, coge eso Cógelo Bien Vale, esta parte la hemos mirado Ahora tenemos que ir a otra parte Tenemos que avanzar por aquí Aquí hay algo Hay que llegar hasta ahí Pero por ahí tampoco podemos llegar Entonces nada Es un laberinto de Chinotauro Sí, sí, nada Es que al final Esto parecía más fácil de lo que era Parecía más fácil de lo que era, gente No entiendo nada Gente, tranquilos, tranquilos Todo tiene solución a esta vida Menos la muerte Menos la muerte Todo tiene solución Mirad Aquí más recursos Más recursos para mí Todo rompemos Vale Vale, pasamos esta parte Eh, tenemos que ir a la izquierda Por aquí Hostia, vaya luz Parece el final del túnel Tenemos que Pero por aquí no podemos ir, gente Tenemos que llegar Tenemos que llegar por ahí Allá arriba Tampoco Hay arriba Hay que llegar No voy para atrás ¿Para qué? Es que no llego Ahí no llego Aquí hay enemigos No me aclaro Ahí no llego ni de coña Pero hay una caja Hay una caja Ahí, mira ¿Veis cómo hay una caja ahí? O sea que Esto es de ida o de vuelta Tío Seguramente que Hay que ir por el otro lado Tío Es una mierda Tío La mapa Tío Es que De verdad Tío Lo explica como el culo Tío De verdad Es que Es que este juego No vamos bien Es que no llego ahí Tiene que haber De alguna manera Y aún no pueden ser enemigos No tienen hasta los cojones Me cago Un 10 Nada, muerto Joder A ver si muero de una vez Bueno Me libré de milagro La verdad Ay, Fran Tío Qué locura Qué locura De mapeado De verdad Aquí no llego Por las piedras No llego 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 ay dios nada, estoy desconcentrado es que te desconcentra este juego este juego te desconcentra totalmente porque, joven macho llega un momento que no sabes que hacer por aquí no puedo ir a aquella zona, gente no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir no no puedo ir por aquí no hay ningún tipo de posibilidad de llegar, es imposible no llegas ni aquí ni nada no hay opción algo se me está escapando no hay opción es un sistema de cuevas ahí tiene que estar en la zona esa llega el camino de la cueva ves, hay un camino que lleva a la cueva pero cuál es y luego está el borde desfiladero que es este de aquí pero tampoco llegamos al borde desfiladero tiene que haber alguna puerta mira, es por aquí mira, mira vale, aquí vamos bien vale, vale, bien bueno, esto lo encontramos aquí está muy atento si encontramos zonas para romper las rocas tío joder, en serio gracias gracias bueno, a esta parte creo que hemos llegado bien ok Marshal es la que digo yo la de color negro la de color para que nadie se ofenda la de color para que nadie se ofenda esa es Marshal bien estupendo esto vamos bien me cago en la puta chaval iba directamente a la caja tío, me tiró abajo completa ritual en el plano astral vale, pero está colisión astral bueno, al menos vamos avanzando que es lo importante ya sabemos ponemos el camino eso es la eso es la arena de la cueva dijo va por el mismo sitio acaba de decir ¿no? claro entonces a lo mejor la única manera para ir a la cueva era por aquí o sea, no era por donde había ido anteriormente hay que romper esto para que baja la columna tío si no, no llegamos pero rómpela ¿por qué no la rompes? por favor gracias gracias encaja ahí es un puzzle me parece en plan de para encajar las piezas ahí no llego me parece creo que no llego a estar arriba es mi sensación no, veis pero aquí sí no me aplastes casi me aplasta ¿y ahora qué? ¿cómo subo ya? no subo no me jodas un poco subo no llego puto mal dios de verdad tío ¿por qué no puedes volar un poco más? yes de verdad tío te lo digo de verdad ¿eh? no puedo llegar hasta ahí arriba tío de verdad que juego mar la boca va a caer sube sube gracias vale bien vamos por aquí ahí hay algo vale tengo que hacer esto tengo que ir aquí vale estupendo ahora ya puedo llegar hasta ahí arriba ¿no? a ver no llego hasta ahí arriba no llego tío no llego cállate venga va así mueres una puta vez ya sé lo que es decía yo que fallaba aquí algo gente decía yo que aquí pasaba algo pero de todas maneras sigo sin poder llegar hasta ahí arriba entonces se podría quitar las piezas no no tío que me caigo joder que maníe tío poder llegar hasta ahí arriba no se quedan pegadas tío vale entonces hay que buscar más piezas por aquí o sea no puedo sacarlas del mismo sitio hay que buscar más piezas por aquí no aquí no hay nada más vale entonces no puedo hacer otra cosa que claro como momento aquí algo no y ahora qué es que yo no llego hasta ahí arriba no tengo más mecanismos de esos tío habrá alguno por aquí habrá alguno por aquí nada eso persiguió justo ahora es que nos damos cuenta tarde y ya no es por aquí dando vueltas pero claro ahora llegará hasta ahí no llego hasta ahí ni de blast hay que romper eso de ahí arriba gente la única manera de romperlo es acercarme así llego sigo sigo si llego ponte claro que claro que llego hombre claro que llego joder no llegaba antes vale hemos roto eso por aquí donde la otra vale vamos bien vamos bien vamos bien madre mía que sufrimiento no me caí no tío pero que desgraciado soy estoy yendo para atrás ¿dónde vas? para atrás voy voy para atrás como siempre a veces empiezas desde el principio pensé que empezabas desde el principio otra vez ahora va ahora me tengo que concentrar que estoy jugando un poco mal la verdad estoy maqueando un poco demasiado pero como estoy pensando a ver como podemos hacer me desconcentro ¿dónde vas? hombre ¿dónde vas? si aquí se va ¿eh? pero ¿ir para nada? ir para nada vale con la escopeta rompe fácil 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 que cada uno a este cabronazo bien bueno, poco a poco eso es escalón por escalón no hay más eso no rompe, ¿no? eso es lo que hay que hacer ponerlo ahí bien bueno, a ver, ahora ya más o menos tenemos un poco la mecánica estudiada creo que va a ser más fácil creo que ahora lo vamos a hacer un poco más fácil vale, esto no lo podemos romper ah, ya rompimos antes cierto, desde abajo Samuel siempre se adelanta, tío no, ah, vale, bien estupendo aquí llegamos, bien y ya está completo esta mierda vamos, venga, va, lo tenemos bien no no tenemos, lo tenemos es punto de control, ¿no? estupendo bien ahora podemos ir a un camino u otro podemos ir hacia la derecha o hacia la izquierda vamos hacia la derecha venga, va pero, ¿qué haces? no, te caigas vale si no haces respawn del cubo estamos jodidos venga, va ¿qué pasó? a ver, ¿qué haces? bien fabuloso ¿ha empezado algún enemigo por aquí? no vale toma tía puta hostia puta hostia puta oh vale, vale tranquilidad estupendo bien tranquilidad tranquilidad bien poco a poco avanzando aquí hay otro cubo de estos que tiene que ir hacia ¿dónde? bien ahí está apareciste voilà vamos hombre vamos bien bien para abajo va tantos disparos que le metí en la cabeza se cayó abajo chaval o si era aquí abajo no 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 ha muerto mira está ahí el tío cómete esa capullo y tú fuera aunque sea de mi amigo te mato igual más ayuda suficiente de sobra ya ya no quiero más ayuda de tu parte ya no quiero más ayuda de tu parte campeón tenemos dos cubos más así que a ver qué hacemos esto hay un cubo ahí bueno la cosa mejorando ya eh la cosa va mejorando gente y ahora hay que hacer algo más no esto esto nada hay que romper esto aquí hay otro cubo ahí excelente bueno cubo un hueco para que me entendáis vale pues seguimos bien ahora más o menos que entiendo la técnica más o menos ya la estamos haciendo mejor no 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 llego no llego vuelvo atrás pasa nada tranquilidad ahora ahora sí llego bien no se cae vale 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 no te caes no no te caes no ahora si te caes tampoco te caes no ahora si te caes bien 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 estupendo ahora se va por aquí nada esto es con tranquilidad no ir tampoco muy a saco porque la podemos liar vamos nada mira hasta ahí la salida gente creo que llegamos no sí bien punto de control no la salida no el punto de control no la salida el punto de control cómete esa campeón vale perfecto vamos bien vamos bien y y y y y Bueno, estos me ayudan a disparar a los otros Es que se disparan entre ellos, no sé por qué Se disparan entre ellos, la verdad Hostia Me cago en diolas Hostia puta Vale ¿Qué me estaba disparando ahí? Vida, 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 por favor, vida, vida, vida Casi me la lían Hijos de puta Cómete a esa Queda otro ahí Mira, tú eres mío Dominado Bueno, chaval ¿Quién disparas? Ah, vale, vale, vale Muy bien Está bien dominar porque luego te indican La dirección donde disparen Sabes que hay un enemigo Y te puede ayudar a orientarte un poco Estupendo Bien Había pero aquí una caja Si no recuerdo mal Aquí Furgamos Estupendo Oye, es largo de cojones esta parte Y ahora qué ¿Qué tenemos que hacer? Hay que volver atrás Porque por aquí no puedo continuar a ningún sitio Bueno, vamos por aquí A ver qué hay Punto a vilar recibido Ton, 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 ton La verdad que el juego está bien hecho Hay que reconocer Pero puede ser un quebradero de cabeza Tío, como no Si te fijes bien Y tengas tranquilidad Te puedes perder Yo seguro que hubo mucha gente Que este juego lo dejó por la mitad Segurísimo Segurísimo, segurísimo ¿Dónde tres son kits? Tiiiis Está guay ¿Y ahora qué? Claro, yo lo jugué por segunda vez Porque como ya sabía por dónde ir Vas mucho más rápido Claro, está claro Fran, ¿tú jugaste estos DLCs? Vale, ¿y ahora por dónde tengo que ir, tío? O sea, en principio Yo esta es la parte No Ah, no jugaste estos DLCs Vale Terminamos el de Alan Wade Pero falta este Claro, ese Para ir hacia allá Llegaremos Desde aquí Nos arriesgamos No aguantamos No aguantamos Levitación Si aguantásemos más Llegábamos No No, porque poco, tío Vamos bajando 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 No llegamos No Qué pena Aquí hay un hueco Espera un momento Aquí hay un hueco, gente Aquí hay un puñotero hueco Hostia puta Qué locura de juego Si no encuentras este hueco Es imposible subir Ahora ya podemos subir Porque O creo que no Pues estamos demasiado bajos, ¿no? A ver No No podemos subir Da igual No Vale Entonces Estamos muertos No es por aquí No 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 se queda ahí Ah, hay otro ahí Espera Espera Un momento Un momento Vale De la lado izquierdo Entiendo Vale, vale, vale Vale, sí No es que había Antes había dos caminos Uno derecho Otro izquierdo Ahora vamos por la izquierda Entiendo Vale, bien, bien Vamos Mira, mira, eh ¿Qué? Ven, ven, campeón Ven Ven No vienes Ven Que vengas, hombre A ver A ver Primero un paso Y luego el otro Primero un paso Y luego el otro Vale, entonces Ahora mismo Tenemos que hacer Que esto se quite De aquí, ¿no? Ah Tenemos que bajar No, no, aquí estamos muertos Vale, entonces ¿Cómo colocamos la caja ahí debajo? En confianza Es ahora cuando digo Te lo dije Sí, lo de levitar Sí, no, no, no Sí, con confianza absoluta Tienes toda razón Ahora que lo de levitación Sí que era importante En este DLC El problema es que Ahora mismo Tenemos que saber ¿Cómo solucionar el problema De encajar eso ahí? Vale Vale, creo que lo tengo Tampoco No llego hasta ahí arriba No Vale Tampoco llego Ah, esto no es una entrada Sí, es una entrada Vale, vale Espera, espera Es una entrada, ¿no? Nada, no puedo entrar aquí Está cerrada Tiene que haber De alguna manera No, no Todavía no me lo digas Desde abajo Puede ser Nada, esto son trampas Aquí no hay nada Debajo que podamos hacer Es más fácil Que todo eso Seguramente Es más fácil Que todo eso Avanzar hasta allí Directamente Tirar por el hueco Es que yo quería Entrar en el hueco Pero hay que tirar El cubo por el hueco Es que, joder Claro, claro Ay, Dios Es que yo estaba Intentando entrar yo Pero claro Hay que tirar el cubo No yo, tío Bueno, venga Va, bien Poco a poco Este DLC Es más de De pensar Es otra cosa, ¿eh? Tío, aquí Hijo de puta Y aquí es lo mismo Que antes Prácticamente lo mismo Hay que buscar el hueco Que está ahí Fácil Ah, mira Este es diferente Ay, amigo Hay que romper esto De aquí Para poder entrar Ay, amigo Vale Entiendo Ahora sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no entras? Esto de tener que eliminar Huecos, tío Es un coñazo Vale, hay dos Vale, vale Vale, ok Eh, vale Este vale Aquí ¿Qué ha pasado? Ah, vale Hay que romper esto Vale, ya entró, ¿no? Estupendo Y el otro es igual Hay que tirar el cubo Por aquí Y romper la parte de atrás Pero falta un cubo ¿No? Falta un cubo Gente, ¿dónde está el cubo? Me falta un cubo Ya te digo Complico siempre todo Tío Soy una cosa Muy terrorífica Eh ¿Dónde está el puñetero cubo, tío? Tiene que respamear el cubo No había dos Solo hay uno Entonces si solo hay uno ¿Cómo hago yo para poner este? O sea, supongo que habrá Que no sé Ahí no llego Ni de coño Me cuesta complicar Todo siempre Todo, 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 todo Todo, todo Todo, todo Joder ¿Será posible? Mira dónde está el cubo Debajo de la piedra, tío Madre mía Toma Hacer, deshacer El trofeo ganado Venga, va Bien Venga, hay que hacer esto ahora Bien Vamos Bien Está abajo de la piedra Yo no he encontrado el puñetero cubo de los cojones Vamos Bien Soy el hombre Que le gusta La dificultad Hostia O sea Soy el hombre que le gusta Ser más complicado Lo complicado Así de claro Os lo digo No No Se caigo, chaval. Se caigo, chaval. Se caigo, chaval. Y ahora hacia allá. ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! Es larga, pero no repetitiva, porque a ver que vas avanzando, los puzles son diferentes. Va cambiando un poco los puzles y, bueno, más o menos es entretenida. Para que no sea todavía guaque, si no, madre mía. Entonces, bueno, por ese... Por esa parte no está tan mal, ¿eh? Aunque, bueno, podía haber un poco más de enemigos para hacer un poco más... Aquí aparecen enemigos, seguro. No sabía, ¿oís? ¡Qué tonto! Voy a meter, cabrón. ¡Uy! Sabía que ibas a venir. Bueno, ese pelea entre ellos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y me ayuda. Ahora, a por ti. ¡Hostia puta! Vale, no te da. ¡Hostia puta! Me quedé sin evasión, tío. No pago en Dios. ¡Tómate esa en el aire, campeón! ¡Bien! Estupendo. ¡Buena! ¡Burgamos! ¡Hostia, sí que es larga, sí! Todavía no hemos terminado. Y se ha abierto otra zona. ¡Eh! Cuidado, aquí hay una cajita. ¡Bien! Tenemos que llegar hasta ahí, da toda la vuelta hasta ahí. Vale, perfecto. ¡Estupendo! Tenemos que llegar hasta ahí, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? ¿O no? ¿O estoy yo equivocado? No, ahí ya hemos estado. Tenemos que ir aquí. Esto fue lo que salió, ¿no? Al hacer este punto, al purgar esta zona, se abrió... ¿Cuál se abrió, gente? Se abrió esta, ¿no? Sí, se abrió aquella de allí, ¿no? Se abrió esta. Vale. Vale, vale, vale. Muy bien. What the fuck? Me mataron en cero coma. Eso es 0.0. 0.0. Me mataron en 0.0. En dos segundos me mataron. Voy a utilizar la trampa para... Hijos de puta, cabrón. Es que quedo sin... Hostia puta. Vale, primero hay que matar a Grandote. No para tirar piedras, tío. Meca, meca, meca. Meca, meca, chaval. Meca, chaval. Meca, meca. Meca. Meca, chaval. Hay que matar primero al Grandote. Sin duda. ¿No parece? A este. A este. No. ¡Suscríbete! 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 Casi muero en el último segundo ¡Hombre, Jordi! Hoy sorteo de la Champions Sí, empezó a las 5 y media El sorteo de la Champions, ¿no? ¿Cómo está la dueña? Pues en el hospital Está en el hospital A ver qué pasa Está en el hospital, a ver qué pasa Amigo mío ¿Qué? ¿Cómo fue el sorteo? ¿Ya salió? ¿Qué? ¿Es esto la lock-slash-key La board me dijo? Nada, pues ninguna novedad Sigue estuviendo en el hospital Y no saben qué hacer con ella Así que la cosa pinta mal Vale Una bola que pesa 5.000 toneladas Está en el aire ¿Qué opináis? Ahora sí, ¿no? No, no, pero bueno Ya casi ni habla Ni abro los ojos Está bastante ya La cosa mal Pero bueno, a ver qué pasa Nada, 97 años 97 años es un problema Porque bueno, la cadera No la podemos operar Por el tema de la anestesia Bueno, ya está, ¿no? Ya lo hemos conseguido, ¿no? Nos vamos Ahora solo falta llegar al camino de la cueva Entonces la única manera es que suelde solo Pero esa da ya no suelda el hueso Hay que hacer rehabilitación Hasta que el hueso quede como una bola Para que no le duela Nada, es una liada muy gorda ¿Quién es esa? Ah, nuestro compañero Vale, ahora falta el puzzle de la cueva Que está abajo Ahora solo falta el puzzle de la cueva Esas bolas son mis bolas Cuando me dicen de ir a la mesa de toral Le digo, pueden ir empezando a comer Que eso, aproveche La mesa de toral, tío, es un coñazo Ya me tocó a mí también una vez Y es una mierda Pinchada en un puñetero palo, tío Vale, tenemos que intentar averiguar ahora Cómo hacer Hostia, seis habilidades Venga, vamos a subir la salud Vamos a subir un poco Levitar Para que no me echen la bronca, Miguel Venga, va, más levitar Vale, entonces Ahora solo nos queda la otra parte El camino de la cueva Contra medida del consejo Conseguir recompensa Bien Ficha de gramo Vale, estupendo Y Fundación Interstención Colisión astral ¿Esto dónde está? ¿Es aquí? ¿No queda otra? Prefiero morir de Morir de pie Que vivir de rodillas Eso lo dijo John Wayne, ¿no? Prefiero morir de pie Antes que ir de rodillas Exactamente Vale, hay una puerta Está cerrada Que es la puerta Que supongo que luego Saldremos de allí Cuando hagamos Pero claro Hay que entrar Hay que conseguir saber Cuál es el camino A la cueva Es el pequeño problema Que tenemos Que no sabemos Dónde está la entrada Hay que llegar Allá arriba De alguna manera Pero no sabemos Cómo Ese es el tema Lo que tenemos que hacer Eso Lo principal Es subir No hay más Tenemos que intentar Llegar a alguna zona Que podamos subir Pues Eh Vuelvo a preguntar ¿De la Champions Ya sabéis el sorteo o no? Tenemos que llegar Hasta allá arriba Pero ¿Cómo? Tiene que haber Alguna entrada Por aquí Vale Es la parte Que es menos gris La parte más oscura Es la parte inferior Tenemos que ascender Para ir por ahí Pero no llegamos ¿Veis? Como no llegamos No nos permite Levitar tanto El juego ya te dice Por ahí no puedes ir El juego ya te dice Por ahí no puedes ir Campeón Y luego por aquí encima Aquí hay una entrada Que ya hemos hecho esto Vale 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 Va yo creo que es por a Por allá arriba Es por aquí Sí Sí gente Es por aquí Vale Lo encontramos Tiene que ser una entrada Superior Nada Pero aquí no podemos Llegar hasta allí Eso es la cuestión Claro No es por aquí Porque Sí es por aquí Pero tenemos que avanzar Hasta allí ¿Cómo llegamos? Ah Sí llegamos No No llegamos Tío No llegamos No podemos ascender tanto Hostia puta No hay ninguna manera Para poder llegar hasta ahí No Ah vale Entiendo Sí es que decía Que empezaba a cinco y media Pero bueno Soltero es más tarde Claro tío Es que es por aquí Pero por aquí No puedo llegar hasta ahí No llego hasta tan alto No llego tío Qué puta mala suerte Entonces no No entiendo la jugada Si no es por aquí Porque por la hemorragia En la cueva Tampoco es Entonces no hay No hay camino Será por atrás No hay camino Se hace camino al andar Es que por aquí No podamos ir No 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 hay opción Está demasiado alto Vamos a ver Vamos a ver por atrás Por la parte del principio Si hay algún camino o algo Que lo dudo mucho Pero bueno Vamos a intentarlo Luz al final del túnel No 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 era por aquí Por aquí no se puede Tampoco No por aquí no es Joder Samuel Diez Mierda Mierda Déjame en paz Andas pesado Es un pesado No quiero nada contigo No quiero luchar contra ti Hombre No quiero luchar contra ti Paso de ti Completamente Bueno gente Pues hoy no tenemos el DLC Pensaba que este DLC No iba a ser tan Raro Que pena Bueno Mira mañana lo terminamos Y hacemos el sorteo Sorteo no El torneo ese De Próximo juego Por ahí no podemos ir Toma puñetazo Vale Samu Muy bien Lo has hecho muy bien Esa puerta está cerrada Voy a ir por atrás A ver A ver si por aquí atrás Se puede entrar Que lo dudo O si Vamos a intentarlo Aquí por la izquierda Vale Que no hay nada Por aquí Será aquí gente Igual si es aquí Me cago en 10 Venga hombre Toma pico y pala Ponte a trabajar Joder Ponte a trabajar Creo que es por aquí Cómete esa Creo que es por aquí No es por aquí Si es por aquí Hostia Compete ritual Joder macho Visteis como era hacia atrás No hacia adelante Y ahí entras en la cueva Visteis como era hacia atrás No hacia adelante Era por aquí El principio Claro Recuerdo que hasta el principio No podíamos hacerlo Claro claro Recordáis que al principio Disparaba aquí Y no podía pasar A esta zona Era por aquí Era por aquí Y se hizo con Marshall Bueno Otro que ya avanzamos Oh oh Lo que faltaba El indestructible El que no se puede matar Complete ritual Mira aquí está el campero De toda la vida Hostia El campero de toda la vida Vale Esto fuera Todo Y también El insecticor El insecticor Vale, atajo No Esto creo que es el atajo Esto creo que es el atajo Estamos justo Aquí, vale Ahora tenemos el atajo Estupendo Ahí está el atajo Ahora ya podemos avanzar más rápido Desde el punto de control, gente Bien Muy bien La cosa va mejorando Por momentos Tengo que ir hasta ahí abajo Vale, entiendo No Ahora sí Ya llegamos Estupendo Bien Vale, era por atrás Era por el principio del DLC Y yo buscando entrada Buscando entrada ¿Dónde iba a estar? El principio del DLC Muy bien Al principio de la fundación También podemos ir por ahí Ahora, podemos ir por otros sitios Vale, vamos a ir hasta la zona de aquí A ver si hay algo interesante por aquí Aquí en principio vamos Hacia afuera Vale, podemos ir por dos sitios ¿Por ahí hay algo? Y por el otro lado Tiene que haber algo Por aquí tiene que haber algo Seguro Vamos a echar un vistazo Estaba más claro que el agua, tío Aquí tiene que haber un hueco Y aquí tiene que haber Lugares Encontrados ocultos Estupendo Y me da cosillas muy chulas Sí, señor Y por aquí salimos A la otra entrada Vale, entiendo Que aquí también había Una caja de esas La caja que está aquí Y la otra caja al fondo Donde no podíamos llegar Desde arriba Ahí está ¿Veis? Nosotros estábamos Un momentito Allá abajo No llegábamos desde ahí Si no Ah, la caja que veíamos Desde ahí abajo Ahí no llegábamos nosotros Estupendo Bien, poco a poco La cosa va cuadrando, ¿no? Al final Lo único del juego Es encontrar el camino Luego ya es todo más fácil Más sencillo, claro Lógico Vale, ya fuimos Nada Pues vamos hacia atrás Otra vez Podemos ir por dos sitios Por aquí O por el otro lado Nada más por aquí Ayuda Quiero ayuda A por ello Pero no están bufados Aquí ya por esto Está bufado Así que Esto entero Ya irá por los otros Primero es matar Las bolas Estas Cojones Vale Fuera Ya está Lo tenemos Lo tenemos Oh, oh Vale, se complica No No, 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 no No, me caí Me caí Tío Me puta madre Otra muerte tonta Tío Vale Hostia puta Tengo que buscar rápido Y curarme Estoy muerto Madre mía Eh, curate, curate Vale, estupendo Bien Me he salvado De puñetero milagro Así de claro Lo digo Mierda Joder Es imposible Bien Bien Estupendo ¿Tú qué? Hasta luego Buena GG GG Se me zoncao, eh Estamos a punto de morir, eh Estamos a punto, a punto, a punto, a punto, a punto, a punto de morir Y ahora también Poco a poco, Sarons Poco a poco Vale Ahora tenemos que ir a la parte super De arriba, ¿no? Aquí hay una entrada Estupendo Por aquí Más bien Cuidado con los geysers Ahí tiene que haber algo Seguro Aquí tiene que haber algo Bien No, cuidado 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 Bien, vamos bien Estamos llegando ya Seis y media, eh, gente Tengo que dejar ya Ah, vale Aquí está la puerta para acceder al Como la primera parte Otro grabado Bueno, esto lo vamos a dejar, gente, para mañana, ¿vale? Dejamos esto para mañana Que tengo que ir a trabajar Son seis y media Tengo que hacer la cena Cambiarme Mañana dejaremos el Para terminar el control Espera, espera Que igual ya lo terminamos ya, eh Hasta aquí la bola, eh Igual no está nada como el otro, eh Igual esto Es más corto, eh Espera, espera, espera 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 Que igual terminamos hoy, eh Un momentito Que me he adelantado Me he adelantado la situación ¿Qué bicho es ese? ¿Qué es ese? Vete, me dice Wait, no No, no, no Es como antes Sí No, no, no Hay que buscar un punto de control Antes de continuar, pero Estoy en el mismo sitio que antes Ah, ya me va, cambia Ahora tengo que escojar este Vale, antes de ir disparando Con el arma Ahora es con la mano, tío Tengo que atraer las Las piedras Entiendo Yo es manzana Mirar Expando los brotes de cristal con R1 Ahí estamos Ahora ya no romperlos Ya es expandirlos Bueno, hacemos esta parte rápido Que supongo que no es tan difícil Mierda Vale, estupendo Muy bien Tarda un tiempo nada más Así que atención Atención, atención Tarda solo unos segundos Muerte Rápida Mola, eh Ahora es como que Seguramente tenemos que hacer Como el principio Pero de otra manera En plan Arrastrándolas Listo Sencillo Qué rápido Puedes dar forma a los cristales Mientras levitas Para crear plataformas No me hace falta Llego desde aquí Vale, esta Sencillo Es como un pequeño tutorial Para que veas Cómo funciona Esta nueva habilidad La nastra ¿Otra vez? No, gente Un poquito más Y lo dejamos Quiero llegar a un punto de control Aunque bueno Creo que ha hecho Un punto guardado ahí Este fue Nos enfrentamos Hace Casi al principio Del juego Con tener un ojo De estos Superaltruista Un superaltruista Ambos Es un video más raro ¿No? Estraterrestre Alguien Gente Un alien O sea Puede ser que el consejo Sea Gente de varios mundos Porque a veces Bueno Estudia cosas Paranormales Supongo que el consejo Es el jefe De cada De cada Nación O de cada raza ¿No? Puede ser Y este es uno de ellos Gracias por tu ayuda Y Estén Casa Escucha Clavos Podemos llegar Que llegamos Al plano astral Que era por esta zona Y llegamos Al plano astral ¿Veis? Aquí arriba Y ahí arriba Había un Un objeto Que vamos a por él Ahí arriba Había un objeto Ahí Creo que llegamos Tenemos que llegar Si o si Si llegamos No No llegamos Me cago en mi manto Me caigo Me caigo Me cago Me caigo No Tío Mierda Me caí Tío Que mierda Tío Cago en la leche No había dos sitios Ahí Había No llegaba Desde ahí Me mató Justo escapando ¿Eh? ¿No se te cuenta de eso? A ver dónde empiezo Por casualidad Vale Bueno Vamos a guardar partida Gente Rápido Vale Entonces La entrada Estaba Vamos por aquí Rápido Aquí hay otra entrada Si tiene que llegar ahí De alguna manera No sé cómo Pero bueno Pasamos Lo miramos mañana Mañana lo miramos Ahora vamos al punto de control Y lo dejamos dentro Bueno Pues un placer Como siempre Gracias por estar ahí gente En este nuevo video 5 habilidades Levitar más tiempo Venga va Que son 3 puntos Y Vale Estupendo gente Pues Vamos a hacer una raid rápida Muchas gracias por estar ahí a todos Espero que os haya gustado Y vamos a hacer una raid A ver quién está por aquí Rapidito Que me tengo que tirar Y bueno Mañana terminamos este DLC Y hacemos el torneo Para el nuevo Nuevo juego en el canal Vale Vale Vamos allá Se lo vamos a hacer a Mira A Meruher Que está jugando Dark Souls 3 Está jugando Dark Souls 3 Y se lo hacemos a él ¿Vale? Así que nada Os dejo con Meruher Mero corazón Inecear raid Ahí está Bueno gente Os dejo con él Que está jugando Dark Souls 3 Y creo que es el primer juego De Souls 3 Que está jugando Así que Nada Espero que paséis un buen rato Con él Gente Un abrazo Mañana más Mañana seguimos con este DLC Y luego hacemos el El torneo De próximo Les pedí aquí en el canal Vale De próximo directo Chao gente Adiós